Hola, hola, True Seekers, True Seekers, bueno, el día de hoy voy a estar en la oficina, ok, mi respectivo espacio porque la sencilla razón que en la mañana no se pudo, normalmente lo hago afuera, ¿no? ¿Cuántos videos ya tengo ya estando afuera? Por encima de los 100 días ya no, pero, bueno, True Seekers, True Seekers, este, espero que estén gozando un día hermoso, pero los días últimamente ya están, hey, están, están dando bastante vitamina de, por ejemplo, el sol, ok, entre otros, un espacio afuera bastante sabroso, eh, al igual que, hey, esos que les gusta la playa, eh, disfruten su playita, sabroso, todavía hay tiempo, ok, también aquellos que les gusta estar en las galerías de Madre Gaia, ok, lo que es los bosques, eh, los parques, eh, y bueno, ambos siempre tienen algo en común, ¿no? Que es el absorber el prana, ok, absorber el prana, absorber el aire, ok, el aire puro, este, fuera de ese Matrix, ok, porque en el, en el Matrix habrá Wi-Fi, pero yo les garantizo que afuera, en los bosques, en la playa, en la naturaleza, hay mejor conexión, uff, jeje, True Seekers, bueno, hoy, hoy me gustaría hablarles de, de cosas que han sido clasificadas ya por mucho tiempo, pero ya es tiempo de, de clasificarlas, eh, estoy poniendo la, la camisa, la camisa en el espacio, el espacio, ok, bueno, vamos a hablar un poquito de NASA, y de otras cosas, ¿no? Bueno, este, hay bastante que hablar, pero primero, lo primero, vamos a respirar, sabrosa, a levantar la energía, a elevar la frecuencia, ok, muy fuerte ahí, ¿qué otra cosa estamos haciendo?, ¿qué otra cosa estamos haciendo?, elevar la vibración, muy importante, ¿qué otra cosa estamos haciendo?, al respirar aire, absorber ese prana, jeje, True Seekers, ok, bueno, ¿qué, qué les vengo diciendo?, que, o sea, hablando de NASA, bueno, primero que todo, en inglés, echando broma, le dicen, nada, straight answer, la cual quiere decir en español, nunca, una respuesta directa, ok, jeje, y, ¿qué es lo que está pasando ahí?, o sea, y eso está descubriendo que, eh, hay, hay planetas, ok, hay exoplanetas, ¿qué quiere decir?, que son planetas fuera del sistema solar, eh, la cual que ya son similares a la Tierra, a este planeta, ok, eh, el día de hoy fue descubierto un planeta que se llama TOI, ok, 700E, también hay otros planetas que, como, Kepler, eh, 452b, o, o Glaser, eh, 667cc, ok, hay muchísimos otros planetas que yo puedo, puedo seguir nombrando tranquilazo, este, esas cosas, mira, eh, este, si hubiera, si hubiera sabido, o sea, este, o sea, si ustedes creen que somos los, los únicos seres, ok, los únicos seres más inteligentes de, 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 de esta galaxia, hoy, tienen muchas cosas que por venir, eh, eh, y bueno, también, el cual explica que, o sea, según, somos la, la especie, ok, más, más inteligente, sin embargo, tenemos que pagar por, por nuestra comida, tenemos que pagar por, por energía y entre otros, uff, sabían ustedes, True Seekers, que, este, o sea, que la, la innovación en realidad no, no es innovación, es que estamos hablando, eh, en, 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 en el siglo, en el siglo XX, en el siglo XXI, ahorita, estamos diciendo, ok, este, innovación, todo es, todo es, todo es digital, todo es, eh, máquinas y entre otros, pero, si ustedes, ustedes sabían que en los, en los, en los, en los años, eh, 50, 60, verdad, todavía teníamos a, a Nikola Tesla, que era el, el inventor del, 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 de la energía libre, ey, este señor, como tal, era un genio, por el simple hecho de que podía crear armas láser, imagínense, había armas láser, eh, creadas por este señor, y, o sea, son cosas que, que tú dices, oye, van a pasar en la, en la era futura, ya, ya sucedieron, True Seekers, hay cosas, hay, hay muchísimas cosas, que representan, eh, tecnologías muy avanzadas, pero, a pesar de todo, no están presentes hoy en día, sino que más bien fueron presenciados en el pasado, como, como pueden explicar, ok, eh, las pirámides de Giza, por ejemplo, las pirámides de Egipto, fueron, este, eh, fueron creadas con, eh, piedra, ok, más de 2 millones de piedras, con 200 toneladas, cada una, o sea, son piedras inmensas, ok, o sea, y a pesar de no tener la tecnología como la hay ahorita, o sea, como pueden explicar eso, y también, sabían que, en los, los, los jeroglíficos de, 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 de las pirámides de Giza, que están abajo, y también las que están abajo de las esfinges, ok, hablan de, eh, de la tecnología de, de, de hoy en día, no, vienen prediciendo, todos los, todos los, todos los aconteceres de hoy en día, como se guiaban ellos, ¿Verdad? Resulta ser que, eh, muchos, eh, los alienígenas, ¿Verdad? Venían en el pasado, a, a, venían a hacer modificaciones, venían a hacer, este, enseñanzas de, de arquitectura, eh, venían con, con tecnología muy avanzada, que en ese tiempo, no se podía ni describir, por el ser humano, ok, bueno, sepa hacer eso, o sea, las cosas, pasan es por algo, ¿no? Y, también, o sea, el, el ser humano fue, fue creado, ¿no? Eh, por estos seres, por ejemplo, o sea, estamos hablando de los Anunnaki, ¿Verdad? Los Anunnaki, que, eh, la palabra Anunnaki como tal, quiere decir, eh, por, por, por los, por los Acadias, ¿Verdad? Por los, eh, por los de Sumeria, por los de Sumaria, y por los de Babilonia, eh, los Asirianos, ¿Verdad? Eh, fueron descritos como, dioses del cielo, dioses del cielo, quiere decir, son varios, vinieron a la tierra, e hicieron un, 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 un gobierno, ¿no? Primero crearon a los, eh, a los, a las criaturas que se llaman, hoy en día, eh, bueno, mentira, el primero fueron los humanos, y después, eh, de los mismos humanos, también salieron los, 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 los ángeles, ¿no? Ellos fueron creados aparte, pero también hubo, eh, hubo, eh, hubo, hay escrituras, escrituras en la Biblia, la cual dice, este, este, los, los ángeles, ¿verdad? Los hijos de los dioses, se unieron con las hijas del hombre, y crearon, estos, estos gigantes, ¿verdad? Teníamos gigantes en el pasado, ¿ok? Eh, estos gigantes en la Biblia, eh, fueron llamados Nephilim, ¿ok? Eh, estas criaturas rondaron en, en, en el planeta, e hicieron, hicieron miles de cosas, ¿no? Eh, bueno, precisamente no fueron, eh, no, o sea, no, precisamente no fueron aceptadas por los dioses, y fue cuando se formó la, la vaguada, ¿no? Que fue cuando, eh, Yahweh, o, o Jehová formó la, la, la vaguada, ¿verdad? O sea, todo empezó a inundarse, y mataron a esas criaturas, hoy en día están sacando la, los restos de estos gigantes, eh, empezaron a, a hacer excavaciones, y todavía se siguen descubriendo estos, estos huesos, estos rastros, estos fósiles, y entre otros, ¿no? Eh, y como vengo diciendo, o sea, el ser humano, hoy en día, ni siquiera lo sabe, está diseñado en la forma de, 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 que tienen una radio natural, ¿verdad? Que pueden hacer sintonías con el cosmos, pueden hacer, este, comunicaciones, eh, entre otros, todos estamos conectados, ¿no? Eh, pero, o sea, tenemos eso dormido, pues, por el simple hecho de que ya tenemos la tecnología alrededor, y entre otros, y así, ¿no? Es como todo, eh, pero que vengo diciendo, o sea, eh, también eso crea la, la distracción, la cual de que, Eh, va a haber muchísima gente allá afuera que se pregunta, hey, este, o sea, ¿será que se está haciendo las cosas bien? ¿Será que, este, están bien, están mal? Eh, ¿qué es lo que está bien últimamente? Porque, ¿qué es lo que pasa? El mundo está tan distorsionado, otros seekers, ¿verdad? El mundo es tan fácil, ¿qué digo? Tan falso, ¿ok? Últimamente, que la verdad, en su realidad, da miedo a la gente, la verdad da miedo a la gente, uf, ¿verdad? Y, ¿qué es lo que vengo diciendo? O sea, la gente, también hay gente que se cree, ¿ok? Que, eh, con realizar ciertos hechos, eh, realizan, se realizan la vida con, con, con cosas, ¿no? Eh, hay gente que, más bien, están frustrados, no saben, eh, qué hacer con su vida, ¿verdad? Y buscan estímulos de afuera para poder estar satisfechos, pero, en realidad, de las cosas, porque, en la Biblia también dice que fuimos creados, ¿ok? Eh, en el nombre de Dios, fuimos creados en, en su figura, ¿ok? El reino de Dios, en realidad, el reino de Dios está adentro, está aquí, ¿verdad? Está en el corazón, no afuera. Y yo les apuesto que eso, o sea, obviamente, eso son cosas que te van a ocultar el Matrix. Ay, quieren, quieren buscar de, de verificar estas cosas con, con la comunidad, con la gente. O sea, obviamente, les, les van a mentir. Si, hoy les voy a hacer una pregunta, Truthseekers. Desde que, desde que, desde que nacieron, ¿verdad? El Matrix les ha mentido. ¿Qué le, qué te hace creer que, que no, que no les están mentiendo ahorita? Uf. ¿Verdad? Truthseekers. Eh, ey, son cosas que están pasando que, ey, últimamente, las cosas pasan es por algo. Y, si hay un destino ahí en el cual, ey, todo el mundo va a marcar su pauta, ya sea esté en buenos o malos pasos. Eh, eh, la idea es, por lo menos en mi caso, por lo menos ayudarlos, ¿verdad? A despertar a hermanos y hermanas, reyes y reinas, dioses y diosas en estado de alnecia. Liberarlos, ¿verdad? De forma, eh, consciente. Porque, obviamente, el Matrix no le conviene a un mundo, o sea, el Matrix más bien le conviene a un mundo al cual está, eh, por el miedo, está, o sea, está controlado por miedo, está, eh, siendo mentido todo el tiempo. Eh, lo mantiene bajo el, bajo el pulgar, ¿no? Por la sencilla razón de que el Matrix no puede controlar un mundo que es independiente, un mundo que es, eh, eh, de hecho, base al amor. Uf. True Seekers. Eh, y esas son cosas que más bien, bueno, todo, todo eso es clasificado, clasificado, True Seekers. Este, que vienen sabiendo eso ahorita y eso está pegando, es por la sencilla razón de que ninguno de nosotros nacimos con un manual de sobrevivencia. Uf, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera el Mesías, los gurús, eh, los budistas, taoístas, y entre otros. Ninguno de ellos nació con este, eh, con estos poderes, con este manual. Pero, ¿qué le vengo diciendo? O sea, nosotros empezamos a crear nuestro propio manual. True Seekers. Ustedes no están locos. Te están despertando, ¿ok? La sociedad se está derrumbando. Y ya ha empezado por la, por la economía. Y está empezando por, si tú, si tú tuvieras a las personas, ¿verdad? Por inteligencia artificial. Y, hey. Ota Krishnamurti dijo una vez que no hay una medida de salud bien, bien adaptada para una sociedad profundamente enferma. Uf. Y eso son cosas que, o sea, tienen sentido, pues, por el simple hecho de que las cosas se están empezando a derrumbar, ya, ya no es como antes, no hay, este, se está empezando a vivir una, una apocalipsis, ¿verdad? El apocalipsis, que en el término griego quiere decir apocalipsis, que en español quiere decir levantado del velo. La gente se está dando cuenta, True Seekers. La gente está empezando a ver estas cosas y dice, bueno, por lo menos, por ejemplo, en mi caso, yo digo, hey, yo prefiero a la humanidad que esta locura artificial. Uf. True Seekers. Déjame decir eso de nuevo. Yo prefiero a nuestros hermanos y hermanas, ¿ok? A la humanidad, que a esa locura artificial. Hay que abrir los ojos, True Seekers. Hay guerras allá afuera. Todo es por dinero, por oro, por materiales. Materiales van y vienen. Especialmente cuando, eh, eh, hasta, hasta, o sea, todo es temporal, incluyendo la vida, ¿verdad? Todo es temporal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se nos, se, se le está olvidando, ¿verdad? A mucha gente de que somos hermanos y hermanas. De que, ah, también hay que quitarse esa, esa etiqueta de la, de la diferencia. Esa, esa programa, ¿verdad? Ese programa que les ponen de que, ah, no, porque naciste en cierto país, de que fuiste en cierta cultura, de que te hace diferente a los demás. Eso es mentira. Todo esto sacramos, ¿verdad? Tenemos, todos tenemos la sangre roja. ¿Ok? Mi nacionalidad es planeta Tierra. Mi raza es ser humano. Mi política es la igualdad. Mi religión es el amor. Entonces, esas son cosas que, mucha gente, mucha gente se le olvida. Mucha gente se le olvida y, y cuando en realidad estamos haciendo innovaciones de, en el mundo, más bien las cosas se deterioran. Más bien las, eh, el mundo como tal se pone, eh, tiene su innovación, pero, eh, esas innovaciones le caen a, 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 a muy pocos. Le cae bien a, a muy pocos, al resto es como que, hey, bueno, ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, ya se está, se está acabando el amor, se está acabando la privacidad, eh, se, eh, o sea, la privacidad en sentido de que, eh, la gente quiere, eh, postear, quiere publicar su, su desnudeje en, en la internet, o, este, la, todo el, el dinero como tal se está haciendo, eh, 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 digitalizado, eh, ya ni siquiera el, eh, el, eh, el, el papel no, no vale mucho. Porque, ¿qué es lo que pasa? Prestan atención, True Seekers, esas son formas de, la, las entes, eh, inorgánicas de, de controlar. Ya, por ejemplo, en China, ¿verdad? Eh, todo está haciendo, este, eh, puesto a punta de scoring, ¿no? A puntos. Y hay que pierdas puntos si, si violas alguna regla como cruzar la calle en una luz roja. Hey. Y eso, bueno, o sea, eso llega a pasar por aquí, bueno, ya uno dice, ok. Pero, ya, ya está pasando en China, y esas son cosas que ya han sido, ya predichas, ya desde, eh, bueno, yo por lo menos, por ejemplo, las vengo, las vengo, eh, prediciendo desde el año pasado. True Seekers. Ya se parece a ese, a ese viejo True Seekers, que en ese tiempo tenía hasta, de vaina, tenía barba, de broma, tenía el pelo corto. Tenía pelo corto en ese tiempo, True Seekers. Ay Dios Bueno, es como les vengo diciendo True Seekers Son cosas Que hay que Declasificar porque El Matrix El Matrix no le va a decir nada a esto Olvídese Más bien, bueno Puedo pelear por su Por su libertad Les recuerdo Que la libertad Es nuestro derecho De nacimiento Me gusta eso Bueno Es así, hay que ejercerlo La idea es Trabajar en tu salud, trabajar en Trabajar Bueno, aquellos que están Pasando de la Tercera dimensión a la quinta dimensión Los felicito Aquellos que ya están despertando Que ya reconocen Que el reino de Dios Está adentro ¿Verdad? Él no está afuera Aquellos que ya han conocido A A su Dios interno Ok A su ser superior Aquellos Reyes y reinas Dioses y diosas Que ya hayan salido De la amnesia Ok Todos aquellos Los felicito Y eso Esos Truthseekers que han estado Conmigo Desde el principio Ey No ha pasado Más de un año Pero Ey Este Muy agradecido Muy agradecido De que me hayan dado Un apoyo Aquellos que están Empezando a venir Ey Bienvenidos Va a haber más Ok Puras verdades Y empezar a Tener una rutina mejor Empezar a A tener una vida más sana Ok Eh Despertar Esas Habilidades Ocultas Ok Porque El Matrix Trabaja con puro Puro Oculto Siempre trabaja Oculto Es como siempre se dice Eh Dios trabaja En formas misteriosas Pero que es lo que pasa Truthseekers Que No hay Eh Como se llama No hay Casualidades Ni accidentes Entonces Todo el Matrix Todo el Matrix Trabaja siendo oculto Siempre hay una forma De 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 hacer Hacer cierto movimiento Hacer cierta acción Y Todo es calculado Todas las cosas Pasan por algo Siempre Una acción Viene siendo El El resultado De 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 otra cosa ¿No? Según Una acción Y reacción Siempre va a ser así También la ley De correspondencia Todo eso Está bien presente Así de Mientras más se sube También También hice Para el fondo ¿No? Es así Las leyes de polaridad Todo eso Está ahí presente Y nosotros Funcionamos Es Alrededor De Estas leyes divinas Y no al revés Oh Se pasé Esa Truthseekers Bueno Este Esta clase De verdad Si Si les gusta Ok Le pueden dar un like Exito Ok Y Este tipo De Este tipo De verdad O sea Puede Puede ser compartido Ok Hay muchos hermanos Y hermanas Que necesitan ver Este video Y De la CIA Y haciendo Haciendo De cosas Haciendo De las suyas Matres actuando Tal cual Truthseekers De este lado Aquí les dejo El libro Ok El libro Hecho por mi persona Nigenia Estánia Novoa ¿Cómo se llama? Realizar la vida Con magia Ok Ingeniería interna Ok Este Leje un link Abajo Un enlace La cual Tienen acceso Gratuito A este libro Pues porque Por la sencilla Razón de que Yo pienso De que Lo que es La educación En general Niveles espirituales Y También Lo que es La salud Todo eso Debería ser gratis Truthseekers A diferencia De De cómo De cómo Se mueve Matres ¿No? Entonces Bueno Como les vengo Diciendo Truthseekers Nuevamente Muchísimas gracias Por estar acá Y Nos vemos La próxima Y que la pasen Muy muy bien Ok Chaitos Chaitos Chaitos